¡Suscríbete! 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 Sube tranquilo Sube parejo El tiempo otra vez avanza Como pudimos Como queremos Todos de nuevo en la balsa Nunca esperamos Que se viniera Una tormenta tan larga En cinco minutos Todos mojados Y repartiendo la carga Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda Sigue siendo nuestra casa ¿Qué nos espera? ¿Quién nos ampara? Tuvimos todo y no es nada No había charcos No había barro Ni olor a tierra mojada No nos mató la locura De estar desechos Que no quedará Ni el piso Ni las paredes Ni el techo Ni el techo Ni el techo Ya nada nos asusta Sabemos lo que nos pasa No queda ninguna duda La plata Sigue siendo nuestra casa El tiempo otra vez avanza Todos de nuevo en la balsa Sigue siendo nuestra casa Sigue siendo nuestra casa Hoy me desperté sintiendo dos cosas No me preocupe por no tener razón Una fue quedar mal y poco me importa La otra es que nadie va a bajarme de esta rama Hoy dejé de creer en tu inocencia Y si algo anda mal Ese no soy yo No fui descortés Tuve paciencia Pero entiendan que nadie va a bajarme de esta rama Ya te diste cuenta Que el veneno no me afecta No voy a perder mi tiempo Y te digo la verdad Intentaste dispararme La noche se aparenta Y es por eso que nadie va a bajarme de esta rama No tengo lugar No tengo lugar en esa historia Quisiste quedar como el gran campeón Vas a disculpar mi mala memoria Yo mañana Yo mañana voy a haberme olvidado Hoy te digo la verdad Hoy te digo la verdad Intentaste dispararme Y la noche se aparenta Que es por eso que nadie va a bajarme de esta rama Ya te salió mal Todo este asunto Mientras tomo licor Río sin parar Voy a repetir Un solo punto Y es que entiendan que nadie va a bajarme de esta rama Hoy Me desperté Sintiendo dos cosas No Me preocupé Por no tener razón Una fue que dar mal Y poco me importa La otra es que nadie va a sacarme de la plata Ya te diste cuenta Que el veneno no me afecta No voy a perder mi tiempo Y te digo la verdad Intentaste dispararme Y la noche se aparenta Y es por eso que nadie va a bajarme de esta rama Nadie va a bajarme de esta rama No voy a Twitter No voy a perder mi tiempo Todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar, cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar y lo dejaron con piedad Sin sospechar que todavía respiras No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa De haberme robado una parte del alma Es lo que a vos te hace falta Alejarte de allá Vos querés enseñar Pero te faltan ideas Vos sabés señalar Pero espera que te vea Pero espera que te vea No quiero más No quiero más No quiero más Y rogar Que te vayas Y rogar Y rogar Y rogar Y es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá Alejarte de acá Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tenés parada Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad, ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer para si la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en ti Ya sé, no tenés idea Vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Buenas noches en la plata A las nueve A las nueve Me muero a las diez No voy a renunciar A mi objetivo que es verte volar Cuidarte hasta el final Tener que ver con tus mañanas Oírte y que no importe nada más No importa nada más Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar de espaldar Llega si el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia y no te imaginas ¿Por qué no me escuchas? Te quiero bien de cerca y no escuchas No quiero ni pensar Que llegue el día en que no te acuerdes Que tuve tanta suerte de cortar Con tanta oscuridad Y no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar de espaldar Llega si el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia Voy a pedirte por favor Que no te vayas más Yo no me quiero ir más Si no te imaginas Lo que me hace sentir El verte caminar de espaldar Llega si el día cambia para mí Con solo sonreír No me quiero alejar y estar a un metro Ya es distancia Un metro ya es distancia Y no te imaginas No te imaginas Son los momentos de oscuridad Los que terminan definiendo Que esas heridas van a sanar Y las espinas van cayendo Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Como el cuerpo de una mariposa Caigo estos colores pero dejo atrás Un envase y un montón de cosas que se van No me resigno Vuelvo a buscar La revancha, el fuego y mi lugar Hace tanto que ya no soy yo En silencio sin perder la voz Lo que siento y no puedo decir Me quema el cuerpo Voy sobre mis pasos Para volver a soñar Para volver a soñar Pero creo que me equivoqué Avanzando sin retroceder Tengo al menos una chance más Y estoy despierto Oh, oh Bueno, vamos a tocar otra canción del disco nuevo Llega un momento muy especial para nosotros No solo en esta noche, sino en nuestra carrera En todos estos años Nosotros empezamos hace un montón Tocando canciones que no nos pertenecían Muchas canciones eran de él A quien vamos a presentar ahora Que además de ser uno de, si no el más Uno de los músicos más talentosos que tiene este país Es una persona maravillosa Así que les pido un fuerte aplauso Para recibir a Ricardo Moyo Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Como el viento terminó De llevarse a las montañas Todo lo que quise Lo que era Como el viento terminó Como el viento terminó De la actitud Y ahora empiezo a recordar Yo también fui viento Del que viento Del que viento Del que viento Y atraviesa Cuanto de mito y cuanto real Lejos de mito y cuanto real Lejos de los pocos Irradiaba la luz Los volvía locos Solo su semblante Y su actitud Y su actitud 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 Que nos llena el pecho de amor Nos aleja de la muerte Nos aleja de la muerte Nos aleja de la muerte Dios Y su actitud Que nos aleja de la muerte Y su actitud Que nos aleja de la muerte Que nos aleja de la muerte Confundirnos en un abrazo Y eso no sabe entender Sabe entenderla Sabe entenderla Sabe entenderla Sabe entenderla Sabe entenderla Una canción más Que no nos pertenece Pero que ya le pertenece al pueblo Un pequeño homenaje La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego Mi ego Va a estallar Ahí donde No estás Con los celos Otra vez Otra vez Que otra cosa No puedo hacer Sin olvido Moriré Y otro crimen Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver Sin resolver Sin resolver Que otra cosa No sé Sin справes Si no ¿Por qué hago falta? Yo no sé Si no olvido Si es muy tarde Yo no sé Si no olvido Moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo no sé lo que es perder Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver ¡Gracias! Tengo tres días pensando No encuentro nada que hacer Tengo las manos vacías Odio sentirme caer Y no me ves No me ves Quise llamar tu atención Y no notas mi ausencia O si llegué Ya ni sé Si hago bien En cantarte esta canción Que es lo que soy Hoy Las excusas de mi mente Son las que me hacen dudar Si te tuviera acá enfrente ¿Qué es lo que pueda pasar? Y no me ves No me ves Quise llamar tu atención Y no notas mi ausencia O si llegué Ya ni sé Si hago bien En cantarte esta canción Es lo que soy Es lo que soy No debería escribirte No debería escribirte Es nocivo para mí Sé que quedamos en eso Es que nos va a morir Es que nos va a morir Es que nos va a morir No quiero perder No quiero perder Más tiempo Pero yo llego hasta acá No debería escribirte Y no me ves No me ves No me ves Quise llamar tu atención Y no notas mi ausencia O si llegué Ya no sé si hago bien en cantarte esta canción Es lo que soy Es lo que soy No debería escribirte No debería escribirte Con los ojos abiertos Me estoy yendo No siento el cuerpo Necesito más tiempo Mi maleta está llena Pero no llevo nada Ni siquiera esas penas Que tanto me preocupaban Hoy no voy a reflexionar O a hacerme esperar por nadie No quiero verte llorar El alma es canción Y está en todas partes Si el barco ya salta Y yo le tengo respeto al mar No están a mi favor las cartas Pero no es tiempo de reclamar Hoy no voy a reflexionar O a hacerme esperar por nadie No quiero verte llorar El alma es canción Y está en todas partes Puede ser un final Que yo no esperaba No me voy a lamentar No me puedo quejar Porque nunca me privé de nada Hoy no voy a reflexionar O a hacerme esperar por nadie No quiero verte llorar El alma es canción Y está en todas partes Y está en todas partes En todas partes No quiero verte llorar No quiero verte llorar Para la canción que viene Vamos a invitar A una talentosísima artista Con una voz maravillosa Con ustedes, Nathalie Pérez Buenas noches Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera La pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte No podría darme el lujo Ay, desceder ante tu llanto Pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Corazón 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 Ay corazón no dejes de latir Corazón Te alejas de un día Corazón Ay corazón Ay corazón Te alejas de un día Y ahora decidiste venir ¡Chao! Gracias La Plata Gracias Gracias no te va a gustar Gracias Gracias Todos debemos un día Para mirar para adentro Para ver hay que mirar Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir Para salir No hay que golpear Hoy me despido de todo ¡De todo! Todo lo que me hizo mal Todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analice No voy a cambiar Yo sé que no siempre Gana el que pega el primero Pero no sirve Dejarse ver Para mí ¡Qué frágil es mi mundo de nuevo! Esa es la base de mi soledad Esa es la base de mi soledad ¡Qué fácil es! Es de la que pone el río Y yo sin poderte mirar ¡La planta! Sin poderte mirar No me analice No voy a cambiar Yo sé que no siempre Gana el que pega el primero Tampoco sirve Dejarse pegar Yo quiero estar a la izquierda del cero Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analice No voy a cambiar Yo sé que no siempre Gana el que pega el primero Tampoco sirve Dejarse pegar Yo quiero estar a la izquierda del cero Yo quiero estar a la izquierda del cero Y yo quiero estar a la izquierda del cero Y yo quiero estar a la izquierda de tutelad del cero Y yo quisiera Confessamos Gracias. 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 könnten chnico se termina el mundo ¡qué vergüenza! y yo sin decirte toda la verdad por más que refuense no lo puedo conseguir y se termina qué oportunidad ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue ayer ¿Qué podría hacer peor? Eso no me arregla Eso no me arregla ¿Qué podría hacer peor? Eso no me arregla 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 ¿A dónde siempre me tengo que encontrar? No queda otra que tirarnos en el pasto Eso no me arregla 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 No, 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 no Si tengo con quién Quedarme a feste en el pasto Eso no me arregla Eso no me arregla Eso no me arregla No pierce en el pasto ¡Se acuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!